Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. ¿Qué pasó? ¿Sabes para qué lo llamamos? ¡Ay! ¡Ay! El instituto. El instituto. La investigación. La investigación. Claro, claro, sí. Siempre pendiente de la investigación, David. Hoy que hemos hablado, yo la noto aquí. Maxito, hoy nos están contando a través de noticias de voz en nuestro WhatsApp. 316-645-1729, o también en nuestro Instagram de vibra.fm. ¿Usted qué le cambiaría a su pareja? ¿Qué le cambiaría a su pareja? Tantas cosas. ¿Tantas? Aquí salió del estudio. A las parejas no se les debe cambiar nada. Tantas, en este momento, yo sé que lo que le cambiaría a su pareja sería que dejara de ser invisible. Ay, sí, en este momento sí. Pero a uno le hubiera cambiado la pereza, a otro le hubiera cambiado el desorden, a uno la coquetería. Pues porque en este momento no está con nadie, Maxito, entonces... Ah, creo que eso es real, exacto. Una pareja que no me niegue. Pues aquí salió del estudio. Aquí salió del estudio. El título es... Cosas que pensaste cambiar en tu pareja. El título dice... A ver si las pensé. Dice... Dice... Pensaste... Es porque pensar cambiar a la pareja es un poco mañé. Cosas que pensaste cambiar en tu pareja. Hay un extra para que entendamos... Extra. Un extra. Un extra. Cosas que pensaste cambiar en tu pareja. El tamaño. Pero, 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 pero... Hablo también de la estatura. Incluye cualquier tipo de tamaño. Claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Tuve uno bajito. Y pues a veces no es tan chévere. Si una pareja es más bajita y ustedes tienen tacones y él se queja... Oye, ¿por qué no te pones pizahuevos? ¿Ustedes piensan en pasarle los tacones a él? ¿O no? No, no. En su momento sí me los cambié, pero fue un error haberme cambiado los zapatos. Con lo que Natalia dice, yo he encuestado a muchas mujeres que les pregunto por lo de la estatura de la pareja. Y muchas mujeres, para muchas mujeres, dicen, mire, el man puede estar hermoso, un papasote, cari bonito, pero si mide lo mismo que yo o menos, jodida. Sí, es que tienen un poquito de desventaja. Pero saporro. La verdad, sí. Sí, sí, creo que los saporros tienen problemas en su reino. Lo que hay que se consigan una más bajita, eso sí hay una buena gama de mujeres bajitas. Porque si hablamos del otro tamaño, ya Natalia otra vez nos dijo que sí importa. O sea, no importa tanto el tamaño, pero sí que lo sepa mover. Es que sí se sabe mover, disimula, se lo tiene muy pequeño. ¿En qué momento pasamos de la estatura? Max, fue Max. No, no, ahí está. O sea, yo me quedé con la estatura hasta que Natalia dijo que lo sepa mover. ¿Y yo qué? ¿Qué? Pero fue Max. La cadera, la cadera. Ah, ya, ya. Eso, la cadencia. Ah, la cadera, sí. Pero tamaños en general, Natalia dijo la otra vez, pues es que sí le importaban un poco, así que. Sí. Muchas. Sí. Yo no creo que eso sea importante. Yo creo que todo depende de cada tiesto con su arepa, o sea, del encaje entre las dos personas. Ay, ya, Karin. No, claro, del encaje entre las dos personas, que encajen entre sí. Es que no lo han dicho anatómicamente. Natalia llevaba años siendo correcta, pero la otra vez se le escapó. Dijo que, pues es que sí, que sí, que era agradable a la vista y eso. ¿A la vista? A la vista. Claro, claro. Ay, sí. A la vista no, si acaso, durante. Pero a la vista, todos son iguales. ¿Cierto, David? Que todos son iguales y feos. Sí, los ojos sí quedó grabados. No, a mí no me parecen como que feos tampoco. Son feos, Karin. No, a la mitad se me sale grande, es peor. Y la otra mirada lo dijo. A ustedes les parecen feos, a mí no me parecen feos. Claro que no. Sí, no tienen nada de lindos. Ay, a mí sí me parecen bellos. ¿Quién? Es que... ¡Gracias! ¡Gracias! Cosas que pensaste... Creo que es lo mismo que yo dije. Eso sí, cosas que pensaste cambiar en tu pareja. ¡Eja! Aclaro, pensaste con Z al final, porque si uno piensa en cambiar a la pareja, seguramente dice pensaste. Según los números, ¿para cuál vamos? Top número 10. Pensaste cambiar en tu pareja el... El... ¡Ay, no, no, no! ¿El tapabocas? ¿Qué? ¿Qué? Primero fue el tamaño, ¿cierto? Hablamos de la estatura y todo. Ahora, es la duración. La duración. ¡Ah! Sí, que duren menos. O sea, que la relación sea por siempre. Karen dice que duren menos. ¿A la duración de las relaciones? Pues cada una verá por qué lado lo quiere tomar, sí. Sí, sí, sí. Pero la duración es lo que muchas han hablado en este estudio. No dura nada. No dura nada esto. O dura mucho, al revés. ¿Eso? Un suspiro. Pero esa queja... No me veo aún. Que duren menos. Esa queja de Nata. Que duren menos. Y Karen... Esa típica. Oye. Que duren menos. Bueno, no sé, pero a mí no me gusta tanto tiempo. De pronto, una de cada 20 mujeres alega que dura mucho. La ventaja es que las que el resto, si dura mucho, pues lo bajan. Bajes ya, 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 ya. Cosas que pensaste es cambiar en tu pareja. ¡Eja! Top número 9. La sazón. La sazón es lo que... Uy, eso es lo que diría. Pero cambiaré totalmente. Totalmente. No, pero sí, eso se aprende. Eso se puede aprender. Demasiado. No, quizás no. No, no, no. No, eso se aprende, pero se requiere un poquito de talento. Ay, pero uno puede aprender a cocinar. No, es un talento. Sí, se requiere tiempo. Hay que cocinar varias veces, lo mismo. No, si hay alguien ya pasado de edad sin sazón, eso ya no se adquiere. Yo, por ejemplo, el primer mes que empecé a cocinar, yo creo que eso me lo comía solo yo. Entonces, por eso ni ofrecía. Pero ya después, sí con la práctica, como dice Nata, se siente que va mejorando. Yo me fui de mi casa sin saber hacer arroz. Yo practiqué y cocinaba y cocinaba, hasta que una vez día, un día mi sobrina me dijo, tía, por favor, ¿puedes dejar de cocinar? Yo hacía la cocina. ¿Cuál es el platillo que más rico le queda a Karen? Que diga, uy, Dios mío, esto, ¿se lo comen? No hay platillo. ¿No hay platillo, Karen? ¿Cosas que pensaste? No hay platillo. ¡Qué triste! No hay. Tente fe. Sí. Yo no es por venderme, pero tengo una sazón. Cosas que... ¡Uy! 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 Para mí, ese es el nuevo sexy, un hombre que sepa cocinar. Tengo una sazón. Ahora, ¿que sí sabe cocinar y está vacunado? ¡Uy! ¡Amor de mi vida! Pero de este país, de este país no es. Cosas que pensaste cambiar, cambiar en tu pareja. Top número ocho. ¡Eja! 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 Gracias, David, por recordar el título de la investigación. Agradezco a todos los que están pendientes. Es cosas... Cosas que pensaste. ...es cambiar en tu pareja. ¡Eja! ¡Eja! Top número ocho. Números... ¡Ay! El ritmo y la cadencia. Eso es lo que... Ah, sí. Es importante. Eso sí es importante. Pero eso ya no tiene. ¿Sí? Difícil cambiar eso. ¿Ya? Se trabaja. Muy difícil. Uy, no la cadencia. Sí se trabaja, sí, ¿no? Ni el ritmo. Sí. Uy, a mí me parece difícil la cadencia. El ritmo y la... Pero lo que digo es que las mujeres tampoco van a estar obsesionadas. Y a mí me ha servido para mucho este programa. Yo le agradezco a mis compañeros David y Max. Con gusto, carecita. Entender que ellos solo bailaban para follar. Y entonces, hoy que lo sé, digo, no los atormento. No atormento a mi esposo. Bailo con mis amigas así, mientras ellos toman tranquilos. Y no los jodo más. Muy bien, carecita. Muy bien. O en las fiestas empresariales con los que todavía están en esas necesidades. Con los que están bien. Ah, pero si está en la necesidad de levantar, yo sí me aprovecho de él. O sea, hay un hombre que quiere levantar. Yo no quiero nada con él, pero baila bien, yo lo aprovecho para bailar. Claro. Menos mal la empresa está escuchando este programa para que en algún momento sepa que los están usando como objetos de pista. Y si hay alguien que lo está escuchando, está despedido. Pero yo sé que Nata entendió por otro lado el ritmo y la cadencia. Ese también. ¿Ah, sí? Uy, no, pero ese sí. Ese también. Hijo de pucha, ese sí tiene que... Muy importante. Hay que tener los mismos ritmos y cadencias. Uno por allá todo soft y el otro todo hard. No, eso no aguanta. Sí, hay que coordinarlo. Cosas que pensaste cambiar en tu pareja. ¡Eja! Top número 7. La capacidad adquisitiva. ¿Por qué me casé con este pobre? Algo, algo. Uy, 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 uy. ¿Por qué me casé con este pobre? Sí. Sí, sí, ahí sí. O puede ser las ganas de trabajar, ¿cierto? Las dos, en el mismo punto. ¡Ey, levántate pues! ¡Qué rico que fueras animado, pa! Nada. ¿Para qué? Ay, Dios. Pues para algo, para lo que sea. Cosas que pensaste cambiar en tu pareja. Top número 6. Su gusto audiovisual. Audiovisual. Uy. Sí. Su gusto. Uy, sí. No me parece grave. Pero cambiarlo es jodido. No, uy. Sí, cambiarlo es complicado. Sí. Me lo aguanto. El gusto audiovisual. Karencita decía que le gustaría cambiar los cuatro partidos diarios. Eso es el gusto audiovisual. Claro, por todos, aunque sea de vosotros. O sea, me parecía pues tan grave. Maxito, por ejemplo. Pero no es tan grave. Dice que le cambiaría. ¿No es tan grave? Uf, no sé. No es grave. Claro. Es grave. Yo, yo. Es grave. Por ejemplo, Maxi es muy estricto. Si escucha reggaetón, chao. Pierde el tiempo conmigo, sí. Y más, pues mira el nuevo hit. Mira, mira cómo me meneo. No, no, no. Meneo con otro ritmo mejor. Ah, pero cuando está arriba sí le gusta, ¿no? Cosas que pens... Uy, ¿qué pasó? Cosas que... ¿Qué pasó ahí? Sí, ¿cómo más van a aprender también? Ese tonito, ese tonito tipo novia de César, que es como un tono como... ¿Qué pasó ahí? Como de fútbol. No sé, no sé. Que no entiendo. ¿De que no nos hemos enterado? Es el tono próximo. Mira, ¿a qué se refería Nata? Que que está arriba. ¡Eha! ¡Eha! Cosas que pensaste. Pero, un momento, un momento. No se dice pensaste, ¿cierto? Es una broma. Ahora, los que dicen pensaste es de verdad. Sí. Es de manera correcta porque Max lo dijo. Exacto, Maxito. Porque Max lo dijo. Es importante aclarar. No, no. Claro, es por fregar, ¿sí? Es cosas que pensaste. Pero es más chévere decir cosas que pensaste. Es cambiar en tu pareja, señor de los números. Extra. Extra. Un extra. Un extra, Dios mío. Extra. Que levante las patas al trapear. Eso es, Dios mío. Oiga, lo mínimo. Si no ayuda, al menos que levante las patas. Eso sí. Claro, importante. Sí, sí, sí. Y que pase por el bordito. Y por motivación propia. No, porque siente el golpe del trapeador o de la escoba. Conchudos. Son ahí, ¿no? Restregando las patas puercas. Y uno trapeando y trapeando. Cosas que pensaste cambiar en tu pareja. ¡Eh! Pareja. Top número cinco. Su nombre. Su nombre mañezudo. Uy, es que sí. No tiene nada malo. Uy, el nombre me parece tan importante. Uy. O sea, Nata. Si a ti entra, te entra un nombre que no te gusta. Claro. Tiene muchas menos posibilidades. Hay que pronunciarse, claro. Carincita da con un tipo querido, cultural. No, no me importa. Hola, soy Heider Didier. No me importa. Me excusan los Heiders y los Didiers. De verdad, Nata, te bajaron. De verdad, me afecta mucho, sí. Me afecta demasiado. Pues es que, a mí no me afecta. Pues es que, sí, a mí sí. No, como que, pues, ¿en qué nos va a afectar? No sé. Uno lo acepta. No, no, solo se renunciarlo. Es que, me parece que una de las cosas con las que estoy en desacuerdo es que está muy alto en el top. O sea, ¿cómo van a poner abajo la cadencia y arriba el nombre? Llámese como quiera, papito. Si tiene cadencia. Es que el top es sensato. La gente se frunce, pero todo el mundo lo piensa. Ojalá, mía, señora, no se llamara Bernarda. Pero, ¿qué prefieren? ¿Qué prefieren? Díganme un nombre así súper gomelo. O sea, un nombre, no sé, un nombre empresario, yo qué sé. Juan Pablo, por ejemplo. Eso. Juan Piz y que no tenga cadencia, o John Didier y que tenga cadencia. Juan Piz. No, pero es que presentarán, es que nadie sabe lo de la cadencia. En cambio, todos saben que se llama John Didier. Uy, no, no. No, no lo saben, pero si un tipo se llama Juan Piz, se los aseguro. 80% menos de probabilidades de cadencia. Bueno, pero no. Yo lo juro. Un tipo se llama John Didier. Pero que sea Pablo. No importa, no importa. Pablo solo, Pablo. John Didier de una paga del 90% de cadencia. Así sea Camilo. Juan. Sí, sí, sí. Orlando. Sí, sí, sí. Oiga. 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 No, no, no. Esas cosas que pensaste. No, no, no. No, no, no. No, no está el nombre. Es idiota. No, la gente ha sido sacrificios. Esa. Esa por nombre. No, tiene sentido. Pero deberíamos preguntar un día de estos. Un día de estos. Porque su nombre y porque no le gusta. Es así. Pero otro día. Eso me va a hacer una pregunta. Eso me va a hacer una pregunta. Cosas. Les voy a decir. Hoy van a salir con un amigo. Les puedo presentar. Nata, puedes ir con Freddy. Pues que no es un mal nombre, pero Freddy. O Juampis. ¿Tú cuál prefieres? No, pero Juampis no. Es que está muy. Karencita, tienes que ponerlo más dramático. Ah, bueno. Eso, como Jason con Ye de Yuca o Pablo. Algo así. Jason con Ye de Yuca o Pablo. Con Pablo. Sí, obvio, con Pablo. Solo porque la voy a pasar más sabroso con Jason. Tú que vas a saber por el nombre. No, eso no se sabe. ¿Cómo la voy a pasar más sabroso? Levanten la mano. ¿Quién le cree a Karencita? No, nadie. ¿Con quién la van a pasar más sabroso? Con Jason no va a comer perrito caliente. El grillo parece que te levanta la mano. Va y baila salsita. Va y pachanga y pochona. Y luego cadencia. Pablo también baila salsa. No. El grillo, ¿qué opina? Sí, sí, sí. Puro nombre de bailar reggaetón. El grillo. ¿Tú crees que Jason no baila reggaetón? Ah, cosas que pensaste. Choque, choque, choque. Sí, pero con esa cadencia. Que baile lo que quiere. Ay, sobre todo. Cosas que pensaste cambiar en tu pareja. ¡Eja! ¡Eja! Y llegamos a la parte más importante de esta investigación del Instituto Melford. A ver, Max. Pero David, ¿cómo así el título y los coros? ¡Eja! Lo que alguna vez hicisteis. Cosas que pensasteis. Cosas que pensasteis. Cambiar en tu pareja. Después de intentar todos los puntos anteriores. Señor de los números, ¿cuál sigue? Top número cuatro. La familia. Pensasteis cambiar en tu pareja, en su familia. Ah, muy difícil. Muy difícil. Menos mal la familia. O un hermano tan vividor, llega siempre a la hora del almuerzo. Eso sí, eso. ¿No? O uno que otro integrante. No, pero tener una suegra, un suegro que uno no pueda ni ver. Uy, no, 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 muy duro. Se vuelve heavy eso. Uy, muy bravo. Muy heavy, muy bravo. Termine, termine esa relación. Ay, no, 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 mejor no pensemos en eso. Cosas que pensasteis cambiar en tu pareja. Top número tres. Su asepsia. Uy, 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 uy. Uy, muy importante. Pero eso se puede cambiar. Fundamental. Por ejemplo, uno como le dice al parejo. Usa seda dental. Por ejemplo, uno conocer a alguien y que no use seda dental es muy grave. Que hagan un plan. Claro, pero... Ay, ¿qué tal si esta noche hacemos algo loco? No, eso no funciona. No, 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 no. No, nada. Cuando te toca un cochinito, ya. O lo aceptas o lo echas. No, qué sé. Eso no se puede cambiar. No hay esperanza. Sí, a mí me tocó uno que era como no tan aseado. Pero, ¿en qué sentido, carecita? O sea, como que solo estábamos saliendo y yo ya como que no sé, había algo en su olor y en sus dientes que no me terminaba de tramar. Pues no sé, como que no olía mal, pero tampoco olía bien. Ay, no, no. Olía guardadito. Sí, como guardadito eso. Entonces, dos salidas y ya no quise más olor a guardadito. Sí, sí, sí. Sí se asomó. Sí, no, muy duro. Sí en la... Sí en las afueras de la oreja hay como... No sé. ¿Cera? ¿Qué tal uno dándole un besito en el oído y... ¡Uy, cera! Como amargo. Amargoso. Vamos a entrar en ese detalle de verdad. Pero, 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 ¿a qué me...? Es la misma sensación que cuando uno pasa como por la axila. Cosas que pensaste cambiar en tu pareja. ¡Ega! ¡Ega! ¡Toma! ¡Número dos! ¿Y para qué pasa por la axila? ¡Uy, sí! ¡Sabía de sobrante! Es un lugar que suda. La vida ayude, mi hermano. Es que, Maxi, ¿es verdad? Es porque pasó por la axila. Maxito. Maxi. Pensé en cosas que pensaste cambiar en tu pareja. ¡Número dos! ¡Ega! Gracias, señoras de los números, por ayudarme. La memoria. Nunca se acuerda de los aniversarios. ¡Oh! Oye, ¿qué estamos? ¡Ay, es historia! Oye, ¿qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Menos mal compartimos lo mismo! ¡La memoria! ¡Uf! ¡Qué salvación! No importa, pero algunas quieren cambiar la memoria de ese que no se acuerda de ninguna fecha especial. No, es muy difícil las fechas. Pero es que si hay algo importante como el cumpleaños, el aniversario, navidad, alguna cosa. Soy malo para fechas, no tanto como Karen, pero pues también. Pero lo mínimo es decirle a la pareja desde el principio, todos los días son importantes. ¡Ay, carreta! O si son cosas cotidianas como, ¿y pa' qué te estás arreglando, mi amor? ¡Hoy es la fiesta de cumpleaños de tu hijo! Cosas que pensaste... Cosas que pensaste cambiar en tu pareja. Señor de los números, cántalo. ¡Extra! ¡Extra! Cosas que pensaste cambiar en tu pareja. Los hijos insoportables del primer matrimonio y la bruja, esa de su exesposa. ¡Ay, no! Eso es para toda la vida. Sí. Sí, sí, pero pues se piensa. Igual que la familia, ahí abrocha. Este fin de semana te toca el... Matías, te toca el fin... ¡Ay, qué pereza! ¡Qué pereza, Matías! ¡Qué pereza! ¡Ay, no! No, señor, uno lo quiere con los niños o ni lo piensa. ¿Cómo es que dicen? Matías. El que quiera a la perrita, quiera a los perritos. Oiga, no le diga perrita a Matías. Cosas que pensaste... Cosas que pensaste cambiar en tu pareja. ¡Ella! ¡Ella! Número uno. Lo calenturiento por fuerita de la casa. Eso sí. Muy importante. Guardes en su casita. Guardes. ¡Este es el juicioso! ¡Qué coqueto tan impresionante! Tiene que andar de un lado a otro. Sí, ajá. Andando ahí, mirando el berriero. Les voy a decir una cosa. Les voy a decir una cosa para terminar este top. Pues triste o feliz. Vamos a terminar el top con una moraleja muy hermosa. Así que todos atentos. ¡Eco a Karen! Eso, eco. Para reflexiones. Ecosis. Eso nunca cambia. Ni va a cambiar. ¡Qué triste! ¡No! Nunca. ¡Ay, entonces todos son así! ¡Jamás voy a encontrar el lado! ¡Ay, no! ¡No! ¡No son así! ¿También hay mujeres calenturientas? ¡Claro! Sí, eso sí es. Déjame recordarte. Lo único que sé es que yo creo que eso es de esas cosas que no van a cambiar. Una chica me decía, no es que mi esposo es maravilloso y de todo, pero es perrísimo. Coquetea todo el día y yo no sé qué hacer. ¿Creen que va a cambiar eso? ¿Bosal? ¿Bosal? Sí, no. ¿Bosal? No, es menos aún que Silben Afili. Sí, de pronto se está enamorado y ya no necesita buscar por fuera nada. No, es que yo creo que está enamorado, pero es calenturento. Calenturientas. ¿Pero para qué? ¡Uy, me da unos rabios! ¡Para reproducirse! Calenturientos.